18 de agosto de 1973 en el Fórum de Inglewood en Los Ángeles, California pelea revancha, el campeón mundial gallo de la AMB, el mexicano Romeo Anaya, el Lacandón, le da la posibilidad del desquite al panameño Enrique Pinder, ex campeón, a quien Anaya, como vemos en este flashback, siete meses antes en Panamá le arrebató la corona. Con ese knockout fabuloso de mano izquierda, el Lacandón se coronaba sorpresivamente como nuevo campeón de las 118 libras. Pinder era el favorito, tras haber vencido a mexicanos de la talla de Rafael Herrera y Chucho Castillo, pero Anaya se quedó con la corona y hubo revancha. Aquí está, primer asalto en el Fórum, Romeo Anaya de Chiapas, México, con pantalón negro, vivos blancos, frente a Enrique Maravilla Pinder, pantalón negro completo. El boxeo fino, atildado, del Pugil canalero, quería ser suficiente para frenar a Romeo Anaya, pero no fue la noche de Pinder, quien no volvió a pelear tras ese combate de enero del 73, mientras que Anaya sí hizo tres presentaciones, una de ellas reteniendo la corona en una impopular decisión frente a Rogelio Lara. Por ese fallo que fue muy discutido, Anaya necesitaba lavar su imagen, y nada mejor que volver a noquear a Enrique Pinder, quien boxeaba para atrás, tratando de contragolpear, pero cada vez que Anaya llegaba, lastimaba al Pugil de la ciudad de Panamá. Allí lo vemos a Pinder tratando de boxear en la media larga, pero recibiendo manos como esa derecha, y esa izquierda que lo pone muy mal a la lona, Enrique Pinder. Y allí quedó el retador, el excampeón, dormido en la lona, George Latka al árbitro, hace la cuenta de 10, y se terminó. Romeo Anaya retiene por segunda vez el campeonato gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Aquí está la repetición de la definición. Tercer asalto, la derecha de Romeo Anaya, tras Tavilla Pinder, la combinación con la zurda, y fue todo. Hasta el próximo Nocaut. Hasta el próximo Recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!